Pero todo era tristeza y vivía en la pobreza, no hay que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, yo soy poderoso Mucho ando de trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares y allá por Nogales también hago apretar Y esa cárcel de Durango y hace algunos años fui un prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente tocando los 20 euros para estar a ver Cantando ya me he vestido del racho querido que me vio nacer Y este racho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver Y este racho de la palma tengo tantas ganas de volver